¿Quién determina el sexo de un bebé, el padre o la madre? El sexo del bebé es determinado por la combinación de cromosomas sexuales heredados de los padres. Normalmente, las mujeres tienen dos cromosomas sexuales X, mientras que los hombres tienen un cromosoma X y un cromosoma Y. Durante la fertilización, si el espermatozoide que fecunda el óvulo lleva un cromosoma X, el bebé será genéticamente XX, lo que resulta en una niña. Si el espermatozoide lleva un cromosoma Y, el bebé será genéticamente XY, lo que resulta en un niño. En resumen, el padre determina el sexo del bebé dependiendo de si su espermatozoide lleva un cromosoma X o un cromosoma Y. Gracias por tu visita. Si te ha gustado el vídeo no olvides darle like y seguirnos.